Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es Desastres Naturales en Honduras. Les saluda la profesora Leigh Vigaleas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos dos metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro u agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa del logro para esta sesión de aprendizaje es identificar los aportes de la geografía e historia en el conocimiento, explicación y formas de enfrentar los desastres naturales. Exploremos sus conocimientos previos. ¿Qué observan en la siguiente imagen? Si respondiste huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, tornados, muy bien, estamos hablando de fenómenos naturales que pueden ocasionar desastres naturales. ¿Y saben cuáles son los desastres naturales de mayor impacto en la historia de nuestro país? Muy bien, estoy segura que han respondido correctamente. Un desastre natural son los daños y cambios intensos que afectan a las personas, los bienes materiales y al ambiente, provocados por un fenómeno natural en determinadas condiciones de vulnerabilidad de los seres humanos. Así que, para comprender mejor este concepto, es importante conocer las siguientes definiciones aplicadas a un ejemplo. Los fenómenos naturales son las transformaciones que sufre la naturaleza a través del movimiento de las placas tectónicas, erupción de un volcán, formación de huracanes, entre otros. Una amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un área y periodo de tiempo determinado, por ejemplo, inundaciones por lluvias intensas. El riesgo es la probabilidad de que un fenómeno natural pueda provocar daños materiales y pérdida de vidas humanas. La vulnerabilidad es el nivel de fragilidad que posee un asentamiento humano o la incapacidad de recuperarse de un desastre, por lo que constituye un factor de riesgo. Ejemplo, la pobreza, la deforestación, el dragado de los ríos y la construcción de viviendas en zonas proclives al deslizamiento o inundación, entre otros factores. En circunstancias de desastres naturales, podemos realizar acciones de mitigación y prevención. La mitigación son las medidas que los seres humanos deben adoptar para reducir los efectos de un fenómeno natural una vez que éste ya haya sucedido, por ejemplo, evacuar las familias de las viviendas, mientras que la prevención es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales, tecnológicos o generados por el mismo ser humano causen desastres, por ejemplo, evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo y la educación sobre la gestión de riesgo. En Honduras han ocurrido varios desastres naturales a través de su historia, sin embargo, los dos que han generado mayor impacto son el huracán Fifi en 1974 y el huracán Mitz en 1998. El huracán Fifi inició como una onda tropical en el mar Caribe el 14 de septiembre de 1974, luego se intensificó a tormenta tropical y posteriormente se convirtió en huracán categoría 2. El 18 de septiembre azotó la costa norte de Honduras y al entrar a tierra se degradó a depresión tropical, provocando gran cantidad de lluvias que alcanzaron un máximo de 610 milímetros, ocasionando daños hasta hoy incalculables, entre ellos el desbordamiento del río Ulúa y destrucción de los valles de Sula, Leán y Aguán, deslizamientos e inundaciones que provocaron la pérdida de infraestructura como carreteras, puentes y muelles, más de 10 mil viviendas y medios de transporte, entre otros bienes materiales. Aldeas y pueblos fueron destruidos por completo. Ciudades como Choloma, Armenta y Omoa perdieron cientos de familias y prácticamente desaparecieron. Se estiman entre 8 mil a 10 mil pérdidas de vidas humanas. Las compañías bananeras fueron duramente afectadas. Se calculan daños monetarios en un total de 8.93 billones de dólares al cambio del año 2018, lo que afectó severamente la economía del país. El huracán Fifi en su trayecto afectó a nueve países y fue considerado en aquel momento el tercer huracán más letal del Atlántico, superado en 1998 por el huracán Mitch. El huracán Mitch de categoría 5 es el fenómeno de mayor magnitud que ha azotado a Honduras y Centroamérica. Se formó en el mar Caribe e ingresó por la costa norte el 26 de octubre de 1998, con vientos destructivos de aproximadamente 250 kilómetros por hora. Desbordó ríos y quebradas, provocando inundaciones severas en los 18 departamentos, así como derrumbes y deslizamientos que desaparecieron poblaciones enteras, como el caso de Morolica en Choluteca y la colonia Soto en Comayagüela. Entre sus principales efectos podemos mencionar, el 70% de la infraestructura vial fue dañada, 189 puentes destruidos y 1,743 acueductos dañados. Más del 25% de las escuelas fueron destruidas. La pérdida de aproximadamente 100 mil viviendas. El 70% de la producción agrícola fue destruida. Aumentó un 20% el índice de enfermedades. Hubo 2 millones de damnificados, 8 mil 500 desaparecidos y más de 5 mil pérdidas humanas. La ayuda internacional para este desastre no se hizo esperar. Honduras obtuvo entre préstamos, concesionales y donaciones 2 mil 687.5 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos recibidos, los esfuerzos por reconstruir el país fueron lentos. Honduras se encuentra ubicado en una región propensa a fenómenos naturales, pero hasta la fecha el Estado ha sido incapaz de crear una política efectiva en prevención y mitigación de desastres naturales. Sumado a la irresponsabilidad de todos los hondureños involucrados en las siguientes acciones. Corrupción, que profundiza la pobreza y provoca el desplazamiento de la población, sin ningún tipo de política de ordenamiento territorial, creando un crecimiento urbano desordenado y vulnerable. Depredación del bosque a través de la tala e incendios, que aumentan la erosión de los suelos y facilitan los deslizamientos. Malos hábitos de higiene de las personas que tiran la basura en cualquier espacio, obstruyendo las alcantarillas y contaminando las fuentes de agua. Irresponsabilidad de algunas empresas y compañías constructoras, que depositan sus desechos en los ríos o también dragan su arena, facilitando el desbordamiento de los mismos. Actualmente, el Comité de Prevención de Contingencias, COPECO, junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Sin Ager, apoyados por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, son los organismos responsables de prevenir, mitigar, preparar, atender y rehabilitar en situaciones de desastres a nivel nacional. Sin embargo, es importante definir estrategias para la construcción de una cultura ciudadana preventiva, desde la familia, la escuela y la comunidad, a través de la implementación de una política de aplicación continua de gestión de riesgo. Por ejemplo, algunas medidas preventivas en caso de inundación pueden ser no tirar la basura en ríos, quebradas y alcantarillas, no talar ni quemar los bosques, identificar los lugares altos cerca de su casa y escuela o colegio, así como el camino más corto y seguro para llegar a ellos. Si observa que empiece a llover muy fuerte o por mucho tiempo, manténgase en alerta. Mantenga suministros reservados para emergencias, como alimentos enlatados, ropa, zapatos, lámpara, radio de pilas, botiquín, entre otros. Algunas medidas de mitigación pueden ser, aléjese de la zona de inundación aun cuando las zonas cercanas parezcan seguras, el terreno puede estar falso o defenderse fácilmente. Nunca intente caminar, cruzar puentes o quebradas, nadar o tirarse a los ríos crecidos porque pueden arrastrarlo. Si tiene que abandonar la casa o la escuela, diríjase a las zonas altas o donde esté seguro que no puede quedar atrapado por el agua. No espere hasta el último momento para irse a un lugar seguro. No coma alimentos que la corriente ha arrastrado o que se mojan durante la inundación, podrían estar contaminados. Si va a tomar agua, asegúrese de que sea potable, sino hierbala y agréguele cloro para evitar la proliferación de enfermedades. Revise que no hayan serpientes o animales peligrosos que las aguas hayan arrastrado. No utilice los servicios de energía hasta estar seguro que todo está seco. Preste atención a las instrucciones oficiales que se transmiten por los medios de comunicación. En conclusión, los fenómenos naturales son procesos de transformación de la naturaleza que no podemos evitar y cuando estos se conjugan con las condiciones de vulnerabilidad que viven muchos seres humanos, se producen los desastres naturales que pueden ocasionar desde pérdidas de bienes, de infraestructura y sobre todo vidas humanas. En Honduras han ocurrido varios desastres naturales, siendo los de mayor impacto el huracán Fifi en 1974 y el huracán Mich en 1998. Ambos provocaron la pérdida de miles de vidas humanas, destrucción de la red vial, viviendas, poblados enteros y grandes pérdidas económicas. Sin embargo, a pesar de las graves consecuencias de estos desastres, aún no existe en nuestro país una política fuerte ni una conciencia ciudadana en relación a la gestión de riesgo para la prevención y mitigación de cualquier futuro fenómeno natural. Como tarea, complete el siguiente cuadro comparativo sobre el huracán Fifi y el huracán Mich. Establezca el año, categoría, la cantidad de pérdidas humanas y demás efectos que provocó. También comente con sus familiares qué medidas de prevención y mitigación deben realizar para evitar los efectos de cualquier desastre natural. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.